Vale, tranquila, relájese, 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 relájese Perdona amiga, perdona, 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 no te quería molestar, mira, perdona, no te quería asustar, mira Qué pena, como te voy fumando, te gustaría que yo te ayudara a controlar las ansias de fumar Vale, vale, sí, no sé Sí, ¿no te importa? Vale Fuma mucho, ¿no? Sí Yo te voy a ayudar a controlar por eso el ansia, las ganas de fumar y todo eso, te las voy a quitar un poquito ¿Va a todo? Tira el cigarrillo Me lo acabo de empezar No, no pasa nada, tíratelo, no pasa nada, es por salud y por tu bien ¿Sí? Eso, muy bien ¿He escuchado de la hipnosis? Sí ¿Sí? No creo en esas cosas, la verdad No, no crees en esas cosas, pero mira, yo te voy a hipnotizar, ¿sí? Te dejas hipnotizar, sin problema ¿Quieres? Vale, sí, venga, vale Sin problema, no te va a dar miedo, no te voy a hacer nada, ni nada, vale, no te preocupes Pásale las gafas a tu amiga ¿Para qué? No, no, pásala, porque yo necesito, necesito que no tengas nada en la cabeza No, tranquila, no tengas miedo Confía en mí Mira Ahora vea Cierre los ojos, concéntrese, concéntrese Vale, ahorita Cuando cuente hasta 5 te vas a dormir Concéntrese, concéntrese 1, 2, 3, 4, 5 Vale, tranquila Relájese, 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 relájese Póngase quieta ahí, ahí Relájese, relájese, vale Perfecto, mira Estás hipnotizada Tranquila, relájese Inspire bien, tranquila Mira, ahorita lo que vamos a hacer es Dame la mano Ahorita coge este puro Vas a coger este puro Métaselo a la hoja que te lo voy a prender Y lo vas a fumar A ver Fume, fume Fume el puro Fúmelo, fúmelo ¿Qué sientes ahora al fumar este puro? ¿Qué sientes? Está bueno ¿Sí? Porque te gusta fumar, ¿cierto? Te gusta ese puro Sientes esa satisfacción de fumar, ¿no? Fuma, fuma Espera que se apaga Te lo prendo otra vez Fuma, fuma Muy bien, muy bien La amiga está ahí filmando Vale, muy bien, vale Ahorita voy a apagar el puro Te lo voy a quitar Ahora lo que vamos a hacer Relájese, relájese Te voy a despertar A los cinco Te vas a despertar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Despierta Despierta ya ¿Qué has sentido ahora? Que me has dado un puro Y sabe bastante mal ¿Sabe mal? ¿A qué te sabe? ¿Cómo ha quemado? Te ha fumado esto, mira Sí, venga Seguro que le diga la amiga Te ha fumado esto, ¿cierto? Pero no, me vacilo Que sí, que sí Mira No, seguro Te ha fumado esto, amiga Todo es psicológico Mira lo que te ha fumado Que no Me estoy vacilando No, no, no Mira Te ha fumado eso, ¿sí? Sí, te ha fumado esto Sí, le has echado algo seguro No, no, mira Que no le he echado nada Cierto que no le he echado nada Mira A ver, déjame oler ¿Ves? Mira No le he echado nada ¿Ves? Te hipnoticé Para que vieras Pero que no cabía humo Todo es psicológico Todo es mental Eso lo hago Para que vea Que la gente que fuma Todo es psicológico Ahorita que tienes ese sabor raro, ¿no? Tienes ese sabor raro, ¿no? Todo es psicológico En un rato te va a pasar No se preocupe Ahorita que pienses de fumar ¿Tienes ganas de fumar o no? No No ¿Por qué? Por el sabor, ¿no? Sí Por el sabor de tabaco, ¿no? Esa agua tía Ahora compramos ¿Ves? Ahorita te voy a dar agua, ¿vale? Tranquila Pero vea De todo modo Muchas gracias por participar Y ahora con eso Reduzca O trates de dejar de fumar ¿Te gustaría dejar de fumar algún día, no? Sí Él es muy joven, ¿no? Claro ¿Y su amiga fuma? Yo no Véala Mira Mira, ¿ves? Que no fuma Es un buen ejemplo para ti Tranquila que te va a pasar en un rato El mal sabor de eso Porque todo es psicológico Vale, amiga Muchas gracias Y nada, encantado Y ojalá que se motive Y ayúdela también A que se motive Y con eso que Con eso no vas a fumar en unas horas Ya vas a tener ese mal sabor ahí ¿Vale, amiga? De todo, muchas gracias Y disculpe por molestarla, ¿vale? Nada Vale, hasta luego, amiga Hasta luego Adiós